El sábado 2 de septiembre arrancaríamos con la primera fecha del torneo, todavía tenemos que ver, creo que arranca la categoría A, si no me equivoco, el sábado y el domingo arrancaría la categoría B, en el mismo formato que venimos haciendo de Todos contra Todos. En el formato le hicimos una propuesta con el tema de que las fiestas se vienen justo en fin de semana para diciembre, vamos a tener dos fines de semana menos y estábamos complicados con el tema de los fines de semana para completar con todas las fechas. Entonces propusimos hacer un torneo más reducido por zonas y eliminaciones y no, la mayoría votó por el torneo convencional, el que venimos haciendo durante años, que es igual al inicial que terminó hace un mes, y como es, así que calculo que terminaremos en enero, porque no van a dar las fechas, aparte la municipalidad nos pidió un fin de semana de noviembre que tiene que hacer otra actividad en el polieportivo y lo necesitan por completo, así que las canchas no se podrían usar. Y otro fin de semana, en octubre, tenemos el Día de la Madre, que generalmente durante años siempre se para ese fin de semana y no hay actividad, así que ya tenemos dos fines de semana menos, más los dos de diciembre de la fiesta nos complicarían para terminar antes del fin de año con este torneo, pero bueno, lo terminaremos en los primeros fines de semana de enero. Vamos a tener que cambiar los horarios, por lo menos el día sábado, que es cuando más calor hace a la tarde, el domingo se van a mantener como son de mañana, se van a mantener los horarios, pero sí, vamos a tener que terminar en enero, no va a quedar otra, y bueno, después cuando termine este torneo, como todos los años viene haciendo, se hace una final entre los dos campeones de las categorías, la superior, la A, que ya tenemos uno que fue Pocero JP, el campeón, y bueno, ahora el que salga campeón en el torneo final, jugarán una final después que termine este torneo. Así que va a ser mediado de enero o fin de enero. Ahora estamos, como el campeonato pasado, con 33 equipos, 16 en la categoría A y 17 en la categoría B. Por el tema de las ganchas, podríamos ingresar, o sea, dejar entrar un equipo más, pero tomamos la decisión del tema de los ingresos que sea fin de año, no a mitad de campeonato, entre campeonato y campeonato, para una mejor organización que directamente sea para fin de año. Así que vamos a ver, y sí, varios equipos nos han escrito por ahí a los chicos de la comisión, o por el Facebook del torneo, nos han, es más, de varios, de dos, nos han mandado la planilla de los jugadores que tienen para ingresar, pero bueno, a no ser que un equipo se dé de baja de los que están, podríamos poner uno más para tener 17 y 17, y ahí completaríamos el tope por el tema de las canchas, cuántos partidos se pueden hacer por fin de semana, y hay cuatro canchas nada más en el polideportivo. Si hubiese más canchas podría ser otra cosa, pero bueno, ya igual con la cantidad de equipos que hay, me parece que estamos bien, porque es un gran número de equipos y de jugadores, porque cada equipo tiene 25 jugadores, así que somos unos cuantos. Creo que es el torneo comercial así amateur más grande y más añejo de todo el país. La verdad que yo lo empecé a conocer cuando cumplí los 30 años, y pude llegar a jugar unos años, y después ya me quedé en la comisión, me estuve en un equipo ahí como técnico, como delegado, y de ahí pasas a la comisión, y bueno, pero es increíble que desde el año 70 que se esté jugando casi ininterrumpido, creo que hubo un año solo que no se jugó, que fue por las inundaciones en los años 80, fines de los 80, hubo un año que no, o se jugó un torneo cortito, y bueno, tuvimos lo del 2020 con la pandemia, que también pudimos hacer medio torneo y medio al otro año, y completar los 50 años del torneo, y ahora bueno, ya pasó el año pasado, 51, y ahora estamos en el año 52.